¡Gracias gente! ¡Muchas gracias! Llegamos a los 3.000 suscriptores, 3.044 exactamente a la hora que estoy grabando este vídeo. Nada, simplemente gracias gente. A ver, siempre digo lo mismo, sin la gente uno no es nada. El canal lo hace la gente, porque yo puedo estar grabando vídeos y si no lo ve nadie, si nadie comenta, si nadie le da like, es lo mismo que nada, puedo estar hablando y entonces la gente es lo que hace al canal. ¡Muchas gracias! Simplemente muchas gracias. Y vamos por más, como digo, vamos por más, vamos por más y siempre hablando de fútbol, divertirse, divertirse es el objetivo, no es otra cosa. Puedo opinar como yo, puedo opinar diferente. El objetivo es divertirse. Siempre que sea con respeto, todo se puede hacer. Así que nada gente, en este vídeo exactamente no vamos a hablar de fútbol, como está viendo el título. Voy a mostrar mi nueva habitación, mi nueva habitación entre comillas, porque no es nueva, es la misma, pero modifica algunas cosas. Así que vamos a ver gente, si les gusta, espero que les guste, dejen like ya que está y suscríbanse. Así que querés apostar por tu equipo favorito, y no sabes dónde, OneXBet es la mejor opción. La casa de apuestas número uno de todo el mundo, no sólo casa de apuestas, sino casino y traga monedas y mucho más, muchas más opciones. OneXBet no hay otra opción, que además con el código JAVO en tu primer depósito te llevas un mono extra del 130%, ya sabes, ser mayor de 18 años y jugar con conciencia. OneXBet. Ahora sí gente, a lo que vinimos, la habitación. Yo siempre digo que la divido en cuatro sectores de la habitación. Así que vamos con el primer sector, que está acá al lado. Pava, mate, cerbero, azucarero. Simple, este sector es básicamente esto. Pero bueno, lo bueno de esto es que tengo la pava acá adentro, no me tengo que ir ni al livin ni nada, para calentar el agua. Está todo acá, me gusta. Como quedó ahí, está lindo. Primer sector. Segundo sector, que está acá al lado. Mueblecito, gente. Mueblecito, que ya estaba también. Plantita, copa del mundo, el Diego y la terrestre. A ver, ¿para qué uso el mueblecito? Bueno, ¿qué guardo? Vamos a ver, vamos a ver qué tenemos. Tenemos algunas cositas, más que nada, hierba, café, alguna que otra galletita para el desayuno, para la merienda. Algo para tener a mano cuando me da ramble, viste. Y tengo acá una mercadería. Eso. Muy linda mueblecito, queda lindo prolijito ahí. Vamos con la segunda parte, o sea, perdón, con el tercer sector, que es algo que traje nuevo a la habitación, que estaba en el livin, que lo traje para acá. Acá, sí, gente. El sillóncito. Tuki. Lindo quedó, ¿eh? Con el cuadro ahí arriba. Me gusta como quedó el sillón. Muy bueno. La taza de café ahí. Que este sillón, como digo, estaba en el livin. Este, bueno, se lo compré a mi hermano porque le di la mitad de lo que valía, porque era de los dos. Y me lo dejó traérmelo acá. Así que lo tengo yo ahora acá en mi habitación, en el sillón. Me gusta. Este, se preguntarán dónde duermo. No, no duermo acá. Acá no duermo. Este, no duermo acá en el sillón, alguna vez he dormido acá. Duermo en otra habitación yo. No está mi cámara acá. Bueno, gente, la última parte. La más importante. La más importante de todas. Tan, 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 tan. Sí, perrito. Playtension. La sillita. No desgrabo los videos. La notebook. La tele. La tele. Lo mismo que el sillón. La tele estaba en el livin. Se la compré a mi hermano, digamos. Leí la mitad porque las cosas son de los dos. Están en el livin. Leí la mitad y bueno, me la traje para mi habitación. Había un monitor. Bueno, pero ahora está esta tele. De 32. Que me gusta mucho cómo quedó. El cuadro de la Puerto Argentino. Nunca puede faltar. Y allá un cuadrito del Diego. Muy bueno. Me gusta cómo quedó. Nada de eso, gente. Ya está. Acá está la cortina. Acá, no sé si se vio. Había un espejo. Y ahora voy a hacer como un enfoque. Ahí se puede ver toda la habitación. No veo yo ahí, ¿no? Parado. Bueno, no se ve toda la habitación, pero... Más o menos. Más o menos ahí se vio un poquito. A ver ahí. Tuki. Bueno, por ahí más o menos se vio todo, gente. Nada, eso. Tengo el cable. También tengo cable acá. Tele, como dije. Play. La sillita, el perrito. La sillita no puedo hablar. Se ve ahí, ¿no? Y eso, gente. Eso es mi habitación, ¿eh? No... Ya está. Es eso. Esperen que me agarre... Es esa la habitación. Espero que se haya visto todo bien. Vamos a ver. Bueno, eso, gente. La habitación. Básicamente, la Play. La notebook. La tele. Sector de pava mate. El mueblecito. Y el sillón. A mí me encantó como quedó la habitación. La agradezco mucho. Me gustaría dejar una imagen como estaba antes. La habitación que ya mostré en el especial mil suscriptores. Que fue hace unos meses. Pero nada, gente. Como dije. Gracias de vuelta. Les agradezco mucho. Ya somos 3.000. Se dice fácil, pero... Cuesta. Y nada. Vamos por más. Pero tranqui. Tranqui. Esto no es una carrera. Tranqui. Siempre hablando de fútbol. Con respeto. Y divertiéndonos. Dejen like. Y suscribanse, gente. Nos vemos en un próximo video.